Vamos a ver, vamos a ver cómo faltan más. Las patatas, los cachitos de la alajarata y la cebolla fritas ya. Vení, para presentar. Espérate que estoy terminando la partida de la patata. Lo mezclas, las machaques un poquito las patatas. Las metes en una salsa. Un aceitito. ¡Una miña! Deja en porcelá, cuando vea que se está cuajando por los lados. Pues un plato grande o la tapa de la de esta. Se la pone encima, la gira, la hecha y quitará por otro lado. Y así, poco a poco. Estas pilas hechas. A ver, hay que hacer una miniatura. Y tiene que ser plan moderna. Madre mía. Madre mía. Venga. Ella es serpiente veneno. Mira a ver cómo le freno. Ella se siente serpiente veneno. Vamos a ver cómo le freno. Ella lo mueve serpiente veneno. Si no me para no me freno. Tengo enemigos y son todos mamas. Va a ver cómo le freno. Ella es de arriba, ya no es de mi ghetto. Me lleva loco a mi barrio bajeros Y a malicia de cuerpo entero Yo lo quiero ver Vamos a morir Vamos, tú ya has hecho mi papelito para atrás Ya tiene mi bebé ¿Cuál? Cuando llega después de venir a la clase y vea a tu compañero Llegar a recuperaciones desde el tiempo Y no a estudiar Un tomado gordo, un gusano gris, ¿no? Sí, pero... ¿Te has hecho una novia? Los sundays ¿Puedo tirar una pita? Sí, capitán, pero qué tan mal de que me asumo a la polla ¿Puedo poner una pita? La novia se llama mi sunday Los sundays Del mago Tomadito Novia 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 ¡Puedo levantar las cosas! Ya! Buena perra! Flota la nena Es el dragón y se quita la de las heridas El dragón Y luego empiecen a matarse ya ¿Pero ves ahí? Mi hermano me dijo que fue forjado por el mon con miles de espadas que hicieron en mi convicto que son mil espadas en la prensa de una un mundo bueno como lo sabes como sabes que será bueno porque sé lo que es bueno y tú también lo sabes siempre lo has sabido yo que me tengo este padre todos los que no saben aún que esto es bueno no tienen elección ella te lo ha dicho tú el hecho lo ha dicho no tiene elección construye un nuevo mundo cómico es nuestra razón de ser no es desde el principio desde que eras un pequeño con apellido de bastardo y yo era una niña que no sabía contar esta vida debemos hacerlo juntos rompamos la rueda juntos eres mi reina ahora es iracible no 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 A tomar A tomar No lo hee Chaval... Ahora te vas con el Uber, ¿no? Te trago un Uber. No, ahora sale Aria. Niño. Que sea yo un Aria, te vañito. Basta, tío. La verdad que ha sido todo imprevisto, eh. Yo es que algo leí, pero había varios filas alternativas. Ya te digo. Chaval. ¡Puta madre! Se pone a gritarle como la otra vez. ¡No! Reinará el loronca ahora. Sí, sí, entenderá como ahora. No, exacto. No, exacto. No, exacto. Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir, para la vida... ...se va a ir, para la otra vez. Se va a montar como ya hace poco, eh. Se va a estar emposado en el entorno, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Daniel es muerto dentro de una mierda que tiene manitas no puede ni sentarse no puede ni descansarse ya te he dicho no se va a sentar no se va a sentar no se va a sentar yo mis señores y señoras te va a presentar tu rey un tonto pollo yo supongo que este es el momento más importante de nuestras vidas lo que decidamos hoy resonará en los anales de la historia comparezco ante vosotros como gran señor del país veterano de dos guerras querría creer que mi experiencia ha conducido en cierta manera a estar donde debemos siempre te llamo pues estamos siempre que tonto el otro saque en plan yo tambien iba a hacerlo pero los trajes y que tiene mejor historia que Branes tu chico tonto lo bueno es que no lo hace con TATRON por eso me han quemado esa es la rueda que nuestra reina quería romper ¿rueda? hijo, está gracioso pero el norte para mi el norte seguirá siendo un reino independiente como lo ha sido durante mil años pero si es que el norte es también de tu hermano es como que está así le viene todo bueno, pues ya está, poquito todo esto ha terminado ¿qué hay? ¿a lo viste de ponente? ¿a lo viste? no lo sé nadie lo sabe ahí acaban las casas ahí ya colón ahora esa no te voy ¿a qué quieren proteger el muro? si está todo abierto por aquí hay un abogero que lo ve le faltan orejas claro es la pena, hay algún problema hay un abogero que está todo abogado hay un abogero que está en el pezón saliendo por el túnel cuando fueron aspeoradas en la primera temporada pobrecilla, eh lo meten para adentro para volver a la dechazar es que hay un abogero que está en el pezón y hay un abogero que está en el pezón y hay un abogero que está en el pezón también, eso sí me ha faltado de que por coño pasaba con los cambia de cara ya está, ¿no? es que yo para mí en plan, es que yo querría un will aware now Jon o Jon ir a Ned y ese es Jon final que te caja, ¿o? a mí me gusta lo de que mató el trono el trono y todo eso la verdad es que eso también por acá ¿cómo sabe el dragón que tiene que quemar ese trono? porque lo lleva en la sangre si, lleva en la sangre el meta de ese trono y sabe lo mató el último dragón o sea, el último el dragón más grande fue el que hizo ¿por cuál? ¿por cuál? el Vexel el Viserium ¿es verdad? eso sí ¿no es ya? no es así qué asco de pide mucho la raga ¿pide? la raga bueno, bueno la raga